Hasta Puerto Rico, muchas veces como jugador y como coach, de verdad que, oiga, es algo que tú no puedes, el que diga que no, te está mintiendo, es algo que tú quisieras estar ahí. Sabemos que Puerto Rico ha armado varios trabucos, han ido a varios finales, 2013, 2017, este año también buscan lo mismo, ganar el título. A ese Dream Team que armaron ustedes en aquella serie del Caribe, ¿se parecen estos equipos a ese equipo de aquella vez? Bueno, es bien difícil tú comparar, porque aquel equipo tenía, oiga, cuando tú te pones a sumar, cuatro peloteros que llegaron campeón bate en la Grandes Ligas, hay tres peloteros que llegaron MVP, muchos Juegos de Estrella, terminaron, ahora mismo hay tres salones de la fama en ese equipo. Cuando tú terminas, de ahí van a terminar fácilmente cinco a seis peloteros en el salón de la fama, y de verdad que es algo, que es difícil compararlo, pero de verdad que es algo sumamente especial. El 2017 era un equipazo, que nosotros tenían los peloteros mucho jóvenes, como Carlos Correa, Lindor, Báez, Carlos Beltrán, Javier, de verdad que fue un momento sumamente especial, pero nada, estoy contento, estoy contento de ver lo que tenemos en el día de hoy, un equipo joven, pero aguerrido. En la época de los 2000, iniciando los 2000, el país de Puerto Rico dejó de producir muchos peloteros para Grandes Ligas, sin embargo, ya en estos tiempos, de nuevo vemos una gran cantidad de superestrellas en las Grandes Ligas. Los jugadores boricuas ya se habían dedicado, o los muchachos boricuas se habían dedicado al baloncesto y a otros deportes. ¿Qué pasó que volvió a ser resurgir de nuevo en el béisbol boricuas? Mira, yo creo que ha sido que Mayor y Báez se han metido en las escuelas que han hecho, acuérdate que ustedes nos llevan a nosotros para las escuelas, pero esa ha sido la clave, de que todo esto esté pasando ahora mismo en Puerto Rico, y de verdad que nada, la inspiración de Lindor, de Báez, de Carlos Correa en las Grandes Ligas, pues inspira a otros, y estos clásicos mundiales, pues ya tú sabes que nos llenan. ¿Qué usted ve de fuerte en este equipo de Puerto Rico? ¿El picheo, defensa, bateo? Yo creo que aquí el fuerte, lo que va a ser la clave, va a ser cómo se utiliza el picheo, porque aquí, y no es solamente Puerto Rico, Dominicana-Venezuela, sabemos que ellos tienen el bateo, aquí el picheo va a ser, tiene que dominar, y tiene que utilizarse bien para poder ganar. Bueno, un saludo a los fanáticos suyos, República Dominicana, que siempre han seguido su carrera. Bendiciones a todos, Dios me los bendiga, gócese en esta serie, oiga, y sigan a esta gente, que son los mejores. Dios me los bendiga. Gracias.